¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Derecho al vicio! Somos R's Series y en esta ocasión venimos a traerte el unboxing de los sobrecitos de la colección número 9 de Fortnite Hace mil años que no lo encontrábamos en kioscos Desde la colección del especial de la Copa Mundial del World Cup Que formaba parte de esa tanda de cartas de Fortnite Bastante copa de niñas que veíamos, veíamos en esa temporada Tenemos acá entonces la colección número 9 Con el cantante enmascarado El cantante enmascarado y muchas cartas de esa época Así que vayámonos derechito al vicio Pero antes que nada queremos agradecer a quienes nos siguen últimamente Estamos ahí cerquita de los 5.000 seguidores De los 4.500 seguidores Así que no paren chicos de invitar a sus amigos Un mega saludazo para Alan Robant Que tiene unos 1.530 suscriptores Un saludazo para Nightmare Creepy Gameplay Dark También con sus 572 suscriptores Y también un saludazo para Sam Axel Que también nos empezó a seguir con sus 392 suscriptores Un abrazo enorme a todos ustedes Y visiten sus canales Ahora si, que tipo de cartas tendremos acá Además de cartas futboleras y de cantantes enmascarados Eso lo veremos a continuación Pero bueno, mientras sigue volando el Hulkbuster Vamos a empezar por el primer sobreseño de esta tanda En esta ocasión no tenemos patrocinadores Pero siempre tenemos vicio Siempre tenemos vicio para compartir Vamos a abrir y... Ya vimos la primera carta La primera carta de esta colección novena Donde veíamos que el sobreseño Tiene un fondo dorado Muy copado la copa acá al costado Y el mítico cantante enmascarado Vamos a ver Recuerden que las primeras cartas no tienen los efectos brillantes de las cartas anteriores Así que vamos a ver que onda La primera carta que conseguimos es... Asaka Gale La tenemos Asaka Gale Ahí toda seriosa Toda seria Con 750 puntos de resistencia Y una mochila de mochilero De las que viajan con de todo Tipo tijera Es la carta 1480 de esta colección Seguido por otra carta tipo tijera La tenemos a Maravilla Salí de ahí Maravilla La tenemos con 980 puntos de ataque 590 de resistencia Y 630 de tecnología Es la carta 1509 de esta tanda Y tiene ahí un fondo ahí Muy copado De un color celeste piscina Seguido por... Tenemos a Jack Gordon Tenemos a Jack... Se me cayó la maravilla Tenemos a Jack Gordon ahí El cabeza de calabaza Tipo palmas Tipo palmas con 680 puntos de ataque 705 de resistencia Y 815 de tecnología Bastante bien para hacer una carta Bien al estilo Halloween Lo tenemos ahí En la número 1414 1414 de esta colección Vamos por la siguiente A ver que nos saldrá Y tenemos el primer accesorio De esta tanda Tenemos el ala delta Intrépida Un ala delta para tirarte con de todo Tiene 890 puntos de tecnología Vale 1.750.000 pavos Y es la carta 15.000 15.003 Un... ¡Fuack! ¡Fuack! Pensad que tenemos casi que más de 5.000 cartas En estas colecciones Y vamos por la última de este sobreseño Que es... La mochila Guzzi Pirata La mochila Guzzi Pirata Es un perrito que sale de una caja De una caja fuerte De una caja con candado Puro perrito Tipo tijera Con 690 puntos de tecnología En la carta 1398 De esta tanda Un buen sobreseño ¿Cuál fue tu personaje favoriño? Comentanos debajo del video Vamos por el siguiente sobre Vamos a ver Si tenemos al cantante enmascarado Tenemos alguna carta rara Que no salga ninguna De las reediciones Vamos a dejar esto acá Al lado del logotipo De Vamos Argentina Y... 5 cartas Antes en el pasado Te podías salir Con mala suerte 4 O con mucha suerte De 6 a 10 cartas Vamos con la primera Tenemos un graffiti De... El fin es esta noche En Snike En inglés Tipo puño Con 760 puntos de resistencia Esta carta vale 1.150.000 pavos Y... La carta 1.484 de esta tanda O por la siguiente Y tenemos al fin Al Gil Lo tenemos al Gil Ahí Tipo puño Con la gorrita motoquera Bien tirándose atrás Y con la cara marcada Como si fuese un mercenario Como si fuese un guerrillero Mejor dicho Con 690 puntos de ataque 690 de resistencia Y 820 de tecnología La carta 1.446 de esta tanda Seguido por... La tenemos a Aura Con un fondo bien copado Bien flasheado Con tipo puño La tenemos con 750 puntos de ataque 740 de tecnología Y unos... 710 de resistencia Vamos por la siguiente Me gustan hasta ahora Estos dos personajes Tenemos un graffiti Este es para un tatuo total Tenemos el graffiti Graffiti No tiene nombre el graffiti El graffiti Graffiti Es una sirena de piratas Es una sirena Hecha esqueletitos Tipo tijera Con 960 puntos de resistencia Esto Es para una novia gótica Es para que tu novia gótica Tenga un tatuaje bien dark Pero bien Bien glamoroso Bien glamoroso a la vez Y vamos por... ¡No! ¡No! Es el John Wiki Es el John Wikipedia No salió el John Wikipedia Pero este es el original O sea No es la reversión No es de los sobrecitos compilados Es el original del sobre Número 9 Nooo El John Wikipedia Es tipo tijera Tiene el pelo de Snape De Harry Potter Pero no Este tiene 705 puntos de tecnología 800 de ataque Y 695 de resistencia Y de la Wikipedia Con de todo Nooo Es la carta 1537 de la colección Y vale 2.700.000 pavitos ¡Claro que sí! Obviamente de este sobrecino La mejor carta Es el John Es el Johnny Que ahora dentro de poco Este año Sale su cuarta película Su última película De la serie más pistolera Que ha tenido Keanu Reeves Vamos por el siguiente sobre Y Veamos si tenemos suerte Con este sobrecino Veamos si sale algo más Majestuoso que el Johnny Wick Vamos Vamos a darle Vamos con todo A por ellos O como dicen Todos los streamers españoles ¡Qué tederos! ¡Hostias! ¡Vamos! A ver si hay Hostias En este sobre Y arrancamos bien Arrancamos con el Shot Color El llamador cortito El llamador de shotitos Tipo piedra Con 750 puntos de tecnología 875 de ataque Y 575 de resistencia Vale 1.700.000 pavos Y en la carta número 1468 Seguido por La primer arma de esta tanda La tenemos A la brocheta de vapor Mirá Es una alabarda Con la que podés hacer Brochetes Es una alabarda poderosa Con 550 puntos de tecnología 690 de ataque Y 960 de resistencia Su alabarda Es defensiva Para atacar con de todo Para hacer una barrida Y la punta Es su ataque Su filo Su Su Estacada total Vamos por las 7 cartas Y tenemos El pico ¡Ya! ¡Misen! Es un pico ¿Qué te digo? ¿Es un hacha? Es un hacha Pero es una guitarra Es un ukulele Es un pico Rockero Por así decirlo Con 710 puntos de ataque 450 de tecnología Y 340 de resistencia Es la número 1426 De esta colección Seguido por ¡Jeje! Tenemos la mochila Scrappy Es una mochila Es una mochila De robotito De un perro robotito Tipo puño Con las orejitas Con la nariz Y con la boquita De perrito Como si fuese un Un perro pug Puede ser Un perro pug Tiene 560 de tecnología Y la carta 1519 De esta colección Vamos por la última carta De esta tanda Que es Vaya sorpresa Una repetida Tenemos a The End Is Night De nuevo tenemos El graffiti del fin Esta noche Con 760 puntos De resistencia Realmente Este sobre Si no Este sobre Si que estuvo Un poco Bajonero Pero me gustó Un montón La brocheta de vapor Esta labarda Está tremenda Me copa mucho Tuvimos una muy buena Tanda de cartas Hoy Tuvimos una muy buena Tanda de cartas Y nos salió El John Wiki El John Wiki Con de todo Si la verdad Es que lo tenemos que También me encanta Me encanta Maravilla Pero tendremos que poner Al John Wiki Al John Wiki De thumbnail De imagen del video Porque se lo remerece Bueno esto ha sido todo Somos RCC Esperamos que esto Te haya divertido Entretenido Informado Sobre que cartas Te salen En la colección Número 9 Que seguramente Te lo vas a poder encontrar En algunas ferias Que tengan estas cartas Anteriores Nos vemos Siempre Yéndonos Derechito Al vicio Muchas gracias Por seguirnos Por ser parte De este canal Y por Irte siempre Derechito Al vicio ¡Gracias!